El plástico está mal educado, ¿por qué tiene que ser desechable algo que puedes usar varias veces? En Bioxiplast nosotros fabricamos uniformes desechables, biodegradables para plantas de proceso de alimento, bolsas de basura, bolsas de envase. Tenemos un polietileno aditivado que se degrada en dos años. Comenzamos con resinas que son naturalmente biodegradables. La pasión es todo para poder lograr sacar adelante lo que crees.